Buenos días. La clase anterior nos quedamos viendo lo que era la materia y también habíamos visto los estados y los cambios de estado. El día de hoy vamos, antes de empezar nuestra clase de clasificación, vamos a hacer un repasito de lo que habíamos estado viendo la clase anterior. Vamos a ir preguntando. No se asusten a que no puede contestarlo bien, pero ya le sirve para que puedan estar estudiando. Vamos a preguntar, a ver, a preguntar a Chantal Rojas. Chantal, a ver, dime, el cambio de estado gaseoso a líquido y de gaseoso a sólido, ¿cómo se denomina? Primero, el de gaseoso a líquido. Cuando yo hacía hervir, ¿no? El agua y luego ponía la tapa. Ese vapor de agua, después cuando yo alzaba la tapa, veía que habían gotitas de agua. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Mis de gaseoso a líquido? De gaseoso a líquido. ¿Licuefacción? Licuación. Muy bien. Ahora, ¿cómo es de gaseoso a sólido? Sublimación. 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 Sublimación es licuación y sublimación. Entonces, en el caso del primer ejercicio, vamos a marcar la alternativa. Yo les voy a mandar el archivo. Entonces, ahora ustedes en su blog anoten que es la alternativa B. Vamos a seguir preguntando. De las proposiciones, ¿cuáles es correcta? Todas atendemos. ¿Solidificación es el cambio de sólido a líquido? ¡Mis! ¡Mis, disculpe! Dime. ¡Mis, se iría de gas a sólido de sublimación inversa! ¿No te escuché bien? Sí, pero no hay sublimación inversa. No les escuché bien. Que de gas a sólido es sublimación inversa. Sublimación inversa. Entonces, acá le pondrán ustedes sublimación inversa. Sublimación inversa. Ahora, número dos. De las siguientes proposiciones, ¿cuál es correcta? Vamos a preguntar uno por uno. Vamos a preguntar a Ángela. A ver, Ángela, ¿solidificación es el cambio de estado de sólido a líquido? ¿Será verdadero o será falso? Verdadero. Ya, solidificación. Es de líquido a sólido. No de sólido a líquido. Por lo tanto, esto es falso. Es falso. Falso. Loana, Loana, ¿la sublimación es el cambio de sólido a líquido? ¿Será verdadero o falso, Loana? Falso, mi, falso. Falso, ¿no? Porque la sublimación... Porque es de sólido a gaseoso. Muy bien. La vaporización o también la ebullición, Justin, es el cambio de gaseoso a líquido, la vaporización, ¿verdadero o falso? Falso, mi, falso. Porque es de líquido a gaseoso. Abigail, oré, ¿la licuación es el estado de gaseoso a líquido? Falso. Falso, ¿la licuación es el cambio de estado de gaseoso a líquido? ¿Verdadero? Verdadero. Ese es verdadero, ¿ya? Tres, respecto a los estados de agregación de la materia, ¿cuál es lo correcto? Preguntamos a Ángelí Laureano. A ver, Ángelí, respecto a estos cambios de agregación de la materia, solamente vamos a ver lo correcto. La sublimación, sublimación, ¿es de sólido a líquido verdadero o falso? La sublimación, ¿es de sólido a líquido verdadero o falso? Porque la licuación es de sublimación de sólido a gaseoso. A ver, preguntamos a Ruth. Ruth, ¿la licuación es de sólido a líquido? ¿De sólido a líquido? ¿De sólido a líquido? Este es falso. Porque la licuación es de gaseoso a líquido. La solidificación, Dairon, ¿es de gaseoso a sólido? Falso, ¿no? Falso. La solidificación es de líquido a sólido. Meiser, 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 ¿la vaporización es de sólido a gaseoso? ¿Verdadero? Falso, porque la vaporización es de sólido a líquido. Falso, mis, falso. Falso, gaseoso. A ver, el último. ¿La fusión es de sólido a líquido? Luana. ¿Verdadero, mis, verdadero? Ese sí es verdadero, porque es como si ustedes dejaran un cubo de hielo que está en estado sólido y por la temperatura pasa al estado. Y pasa al líquido. Al líquido. Entonces, ese se llama fusión. Preguntamos ahora a Mateo Melo. A ver, Mateo, número cuatro. El proceso por el cual un cuerpo sólido se transforma directamente en gas, ¿cómo se llama? Sublimación. Sublimación. Muy bien. A ver, ahora preguntamos a María Fernanda. ¿Se llama hielo seco a quién? ¿Cómo a mí? ¿Hielo seco se le llama a qué? Al carbohidrato, al ozono, al hidrocarburo, a las proteínas, al dióxido de carbono. Bueno, esa pregunta no les había dicho acerca del hielo seco. La voy a responder yo. Al dióxido de carbono. Al hielo seco se le llama al dióxido de carbono. Vamos a preguntar ahora a Carla. Carla, la naftalina se emplea como protector de los bichos en prenda de vestir y se caracteriza por un cambio de estado directo de sólido a gaseoso. ¿Cómo se llama ese estado? ¿Cómo se llama ese cambio de estado? A ver, ayúdale. A ver, ayúdale. Yo lo puedo responder. Es sublimación. Sublimación. Muy bien. Entonces, a ver ahí, Carla, tus compañeros te están diciendo y te están haciendo recordar que es sublimación. Muy bien. Este no porque todavía este de, no, tampoco. Acá, la número 10. Señale un fenómeno físico. Las otras no porque vamos a hacerla cuando veamos propiedades de la materia. 10. Señala un fenómeno físico. La evaporación del agua, la formación del hielo, el lanzamiento de una piedra, la rotura de una tiza o todos. Bruce, ¿cuál sería para ti todos estos puntos? ¿Cuál es un fenómeno físico? El lanzamiento de una piedra. ¿Qué más? En este caso es todos. La evaporación del agua es un cambio de estado físico. La formación del hielo también porque sí va a seguir siendo agua, no se va a transformar en otro compuesto. Si rompe una tiza es un fenómeno físico y si la es una piedra también es un fenómeno físico. Físico por gravedad. Exactamente. Vamos a ver ahora acá el siguiente. ¿Cuáles de los fenómenos no corresponde a una transformación física? A ver, preguntamos a Cristel. Cristel, ¿cuál de estas que están acá no corresponde a una transformación? Es química, no física. Ahí dice química. Por eso, no corresponde a una transformación química. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no corresponde a una transformación química? ¿Puedo responder? Ya, a ver, Ángelo. La evaporación del agua. Muy bien. Y luego todos son transformaciones químicas. Entonces, la número tres, solo la número tres, esa sería la correcta. La B. La B. Un cambio químico ocurre ¿cuándo? A ver quién puede responder levantando la mano primero, antes de responder. ¿Cuándo ocurre un cambio químico? ¿Cuándo ocurre un cambio químico? Una de las siguientes acciones constituye un cambio químico. ¿Cuál será un cambio químico? Hacer hervir el agua, romper el vidrio de una ventana, consumir con fuego el gas de una cocina, secar al sol la ropa húmeda, disolver azúcar en agua. ¿Cuándo ocurre un cambio químico? Es la C. Es la C. Es la C. Consumir con fuego el gas de una cocina. Perfecto. Es un fenómeno químico la conversión del hielo en agua, la conversión del agua en vapor, la sublimación del yodo o la combustión de la madera. La combustión de la madera. Muy bien. La combustión de la madera. Muy bien. Es de la madera. Es de la madera. Es de la madera más. Número 15. ¿Cuál de estos es un fenómeno químico? La combustión de la madera, la descomposición de los alimentos, la oxidación del hierro, el agriado de la leche o todos. Todos, son todos. Todos, todos, todos. El grafito y el diamante son. Yo le voy a decir. El grafito, este, son, son alótropos del carbono. ¿Qué cosa es el alótropo? Alótropo quiere decir un elemento que es el mismo, porque grafito y diamante es lo mismo, es el carbono, pero es una forma diferente. ¿De quién? Del carbono. ¿Cuál de estos, en la número 17, cuál es materia? El tiempo, la velocidad. El aire, el aire. ¿La temperatura, el aire? El aire. ¿Cuál caracteriza al estado gaseoso? Forma variable y volumen constante. No, no. Volumen variable. Y volumen variable. Forma variable y volumen variable. Es un estado de alta energía muy abundante en el universo, pero muy escaso en nuestro planeta. El estado plasmático. El estado plasmático, plasmático, plasmático. Bien, hay que quemar un papel, es un fenómeno físico. Químico, químico, químico. Si quemamos un papel, es un fenómeno químico. Bien, entonces, eso ustedes lo pueden imprimir y lo pueden pegar en su cuaderno. Ya yo después se los voy a enviar para que ustedes lo tengan y después de la clase última que hemos hecho, pegan esta hoja, marcan las alternativas correctas, ¿no? Y está pegadito ahí en su cuaderno. Hay tres preguntas que no lo hemos hecho porque lo vamos a resolver cuando veamos propiedades de la materia. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a ver lo que es la clasificación de la materia, que es lo que nosotros vamos a observar. Vamos a ver bien y vamos a entender, vamos a estar muy atentos a lo que vamos a trabajar ahora. Ya hemos visto entonces lo que es la materia, los cambios de estado de la materia. Ahora vamos a ver la clasificación de la materia. ¿Cómo es que se va a clasificar la materia? Este es el título que vamos a ver el día de hoy. Clasificación de la materia. La materia sabemos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene peso y también tiene volumen. Eso es materia. Dentro de la materia tenemos lo que es la materia heterogénea y la materia homogénea. En la materia heterogénea hay una composición variable en toda su extensión. Sin embargo, en la materia homogénea tiene una composición química uniforme. No se puede visualizar lo que es cada uno de sus componentes porque se ha homogenizado. Dentro de lo que es materia heterogénea vamos a ver lo que es una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea está formada por dos o más sustancias donde cada una va a conservar su apariencia y se van a distinguir a simple vista. Lo más común es decir el ceviche. En el caso del ceviche yo puedo ver cuál es el pescado, la canchita, porque solamente se han mezclado. Sus compuestos no se han unido de tal manera que se vea algo homogéneo. Por eso que se llama heterogénea y una mezcla homogénea es la que está formada por dos o más sustancias con apariencia física uniforme. Por ejemplo, una mezcla homogénea es el aire. En este caso no podemos visualizar cuál es el oxígeno, cuál es el dióxido de carbono, etcétera. También dentro de las mezclas homogéneas tenemos las sustancias puras. La sustancia pura es una materia de composición química definida. Acá nosotros vamos a ver dos casos, el elemento y el compuesto. El elemento es una sustancia simple que no puede descomponerse en otra más simple todavía. Es lo mínimo que existe de la materia. Y el compuesto es la unión química de dos o más elementos que en este caso son diferentes. Ojo que no necesariamente tiene que ser diferentes en un compuesto para que sea, en este caso, una molécula. Porque la molécula puede ser de dos átomos iguales, por ejemplo, la molécula de oxígeno, que está formada por dos átomos de oxígeno. Y se va a representar como O2, que es el oxígeno molecular, el que nosotros respiramos, el que está en el aire. Sin embargo, hay otra molécula que es las moléculas que tienen diferentes, son diferentes. Por el caso del agua, el agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, el llamado H2O. No, este de acá viene a ser la molécula del agua y muchas moléculas del agua, por ejemplo, una gota de agua, muchas moléculas de este H2O existen ahí. Entonces, no necesariamente la molécula tiene que ser de átomos diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de elemento específicamente, que es la sustancia más simple, es aquella que nosotros le vamos a dar el nombre de átomo. El átomo es la unidad fundamental que va a conservar las propiedades del elemento del cual proviene. Por ejemplo, una tiza, yo la puedo ver, la tiza normal, ¿no? Así como está blanca, con sus propiedades, ¿no? Este que tiene. Pero si yo voy triturando la tiza, la tiza, la trituro, la sigo triturando, hasta haciéndola mucho más pequeña, hasta que llegue el momento que ya no se va a poder dividir, porque va a conservar las mismas propiedades de la tiza que yo estuve viendo inicialmente. Entonces, ese va a ser el átomo, ese va a ser el átomo, la unidad fundamental que va a conservar las propiedades del elemento del cual proviene. Entonces, acá tenemos este esquema, ¿no? Este esquema que está más didáctico, podríamos decir, la materia se divide en mezclas y también en sustancias puras. Estos cambios pueden ser físicos, no hay problema, pero también acá tenemos que las mezclas pueden ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Acá las mezclas homogéneas, la gasolina, el acero, el perfume, son mezclas homogéneas, se ven como un solo todo, nada más. Sin embargo, en las mezclas heterogéneas podemos poner la arena, la leche, ¿no? Si mezclamos, arena, arroz, por decir, es una mezcla heterogénea. ¿Sí, Dine? La sangre es heterogénea porque tiene varios elementos. Claro, tiene varias especiaciones. Exactamente, pero es una mezcla heterogénea, ¿no? Viéndolo así a microscopio, es una mezcla heterogénea. Bien, entonces tenemos acá los elementos, el oxígeno, el oro, el hierro, son mezclas homogéneas. Y los compuestos, en este caso, vienen a ser la sal, el azúcar, el bicarbonato, ¿no? Aquellos que están formados por varios elementos. Por ejemplo, la sal, la sal está formada por el sodio y el cloro, lo que se llama el cloruro de sodio. Esa es la sal, la sal común que nosotros consumimos. El azúcar, que está formada por carbono, seis átomos de carbono, doce átomos de hidrógeno, seis átomos de hidrógeno. Y también el dióxido de carbono. El dióxido de carbono también es un compuesto, ¿no? Sin embargo, los elementos de oxígeno, oro, hierro y todos los elementos que forman la tabla periódica. Acá vamos a hablar exclusivamente de las sustancias puras. Las sustancias puras no se pueden dividir o separar por métodos físicos. Sustancias compuestas por el mismo tipo de materia o de partículas. Su composición es fija y definida. Ahora, estas sustancias puras dijimos que pueden ser elementos y compuestos. El oxígeno que respiramos es un elemento, es 100% oxígeno. El agua pura siempre contiene 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno en masa, formado por dos tipos de elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Ahora, un elemento está formado por un mismo tipo de átomos. El átomo viene a ser lo más pequeño que conserva las propiedades de un elemento. Por ejemplo, los átomos de cobre. No todos los átomos de cobre. El cobre es su símbolo. Prácticamente, los elementos pueden ser todos los que están en la tabla periódica. No, esos son todos los elementos que ya no se pueden subdividir en más. No se puede. Ahí no más quedan. Los átomos no pueden ser destruidos en parte más pequeñas por métodos químicos. No pueden ser destruidos. Eso ya es lo más mínimo que existe, lo que es el átomo. La lista de los elementos hasta ahora conocidos están, como les digo, en la tabla periódica. Todos los que están acá son elementos. Todos estos que están acá son elementos. Tenemos algunos elementos que conocemos como el oro, cuyo símbolo es AU. Ese es el oro. Tenemos también la plata, que todos conocemos, que hemos usado joyitas de plata, adornitos de plata, y su símbolo es AGE. Los elementos se van a representar con símbolos, las cuales van a aparecer en la tabla periódica. Entonces, nosotros tenemos acá en la tabla periódica muchos elementos y más de 116 elementos. No, que está con... Elementos. Es el H. Todos, exactamente, están todos con su símbolo. Después vamos a tener una clase... Es también litio. Claro, tenemos el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Más de 109 elementos que nosotros tenemos, que después vamos a tener una clase específica de tabla periódica. Por eso que ahorita lo estoy pasando así nomás como símbolo, porque lo que es importante que quiero que sepan es qué cosa es un elemento. Los átomos y moléculas. El átomo es una partícula más pequeña que va a conservar las propiedades de un elemento. Sin embargo, la molécula resulta cuando dos o más átomos se unen mediante los enlaces químicos. La partícula más pequeña que va a conservar las propiedades de un compuesto, en este caso se llama molécula. Y ahí tenemos siempre, damos el ejemplo de la molécula del agua, que es el H2O. Ahora, porque son diferentes, pero también tenemos, hemos visto moléculas que son de átomos iguales, como el oxígeno molecular, el que respiramos, que está formado por dos átomos de oxígeno. Los compuestos son sustancias puras, constituidas de dos o más elementos diferentes en proporciones definidas. Se pueden separar sus componentes por procesos o métodos químicos, como es la electrólisis. Hay un, es un, un experimento en la, que es de la electrólisis, que de repente ustedes lo pueden ver en, en internet, es que voy a separar el agua en los elementos oxígeno e hidrógeno, ¿no? Es muy interesante porque es un proceso reversible. Se formó el hidrógeno, con el oxígeno formaron el agua, pero también puedo hacer, mediante el proceso de electrólisis, lo contrario. Separar el hidrógeno del oxígeno. También se representa con una fórmula para indicar qué elementos están combinados. Por ejemplo, la fórmula del agua que hemos estado hablando, que es el H2O. Pero también existen otras fórmulas, por ejemplo, el amoníaco. En este caso, el nitrógeno es N, su símbolo, y el hidrógeno es H. Quiere decir que hay tres átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. El amoníaco, que es NH3, va a indicar que un átomo de nitrógeno está combinado con tres átomos de hidrógeno. Entonces, los compuestos, seguimos con esta parte. Las propiedades de los compuestos son diferentes a las de los elementos de que están hechos. Por ejemplo, el agua, que es el H2O, que es un líquido formado, nuevamente repetimos, por dos átomos de hidrógeno en estado gaseoso y un átomo de oxígeno también en estado gaseoso. Este compuesto es de 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno. Entonces, según esa cantidad de masa está formada el agua. En cambio, el cloruro de sodio, que está formado por los elementos sodio, NA y cloro, es un sólido que se ha cristalizado, ¿no? Es un compuesto que tiene 39,3% de sodio, un sodio metálico, y 60,7% de cloro, que es un gas venenoso. Pero cuando se combina, ¿no? Me da una sustancia totalmente inofensiva, ya que es el cloruro de sodio. Acá tenemos un compuesto. Un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos diferentes de la tabla periódica en razón física. Fija, perdón. El cloruro de sodio también, acá está, miren, la sal común, es el cloruro de sodio, y se representan por fórmula. Entonces, lo que el día de hoy vamos a tratar es solamente elemento y compuesto. Es decir, hemos estado hablando de sustancias puras. Nada más. La próxima clase vamos a ir viendo lo que es mezclas y también los tipos de mezcla, pero ya en la próxima, ¿no? Entonces, este PPT todavía no sirve para las próximas clases. Vamos a cerrar. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Chicos, continuamos con nuestra parte de clasificación de la materia. Hemos estado viendo el PPT y el día de hoy vamos a ver lo que es el PDF, ya. Bien, entonces, esto es lo que estamos viendo. Las sustancias simples y las sustancias compuestas. Ustedes saben que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo objeto que nosotros vemos a nuestro alrededor es materia. Cada ser material. Vemos el cuaderno, la mesa, el perro, un ser humano. Todo eso es materia. Y presenta una composición muy variada y diversa. Ante esta diversidad de la materia en la naturaleza, se le ha clasificado en sustancias puras y también mezclas. Nosotros lo que vamos a tratar ahora es sustancias puras y la próxima haremos las mezclas. Las sustancias puras es la clase de materia que tiene una composición química definida y presenta una serie de propiedades particulares. Por ejemplo, la composición química del agua, que está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Y una propiedad particular del agua es su densidad, que tiene un gramo por centímetro cúbico. Esa es su característica principal y su densidad. Entonces, existen dos tipos de sustancias puras, lo que es los elementos y los compuestos, que ya lo hemos estado definiendo. El elemento, que es una sustancia muy simple, que no se puede descomponer en otras más sencillas que ella, ya que están formadas por la misma clase de átomo. Es decir, por una sola clase de átomo. Por ejemplo, la plata, el sodio, el cloro, el mercurio, etc. Entonces, eso vienen a ser los elementos. Miren, acá estamos viendo otros ejemplos de oro, que su símbolo es AU, les había dicho. El oxígeno, cuyo símbolo es O2. Este ya es a nivel molecular. El cobre, tenemos el cobre, CEU, que lo utilizamos mucho. Un elemento se va a representar, dijimos, por símbolos químicos. La primera letra mayúscula y la segunda letra, si hubiera, porque no todos los elementos tienen dos letras, debe de ser escrita en minúscula. Así lo tienen que empezar a escribir ustedes. La primera con mayúscula y si hubiera otra segunda letra con minúscula. Por ejemplo, el nitrógeno es N. Lo tendré que escribir con N mayúscula. Y tenemos el sodio, que es NA. Ya no ha podido ser el sodio N simplemente. ¿Por qué? Porque ya existía el nitrógeno. Entonces, se le colocó una letra, una segunda letra. Y esta segunda letra. Sí, ni porque el hidrógeno solo está compuesta por una letra, que es la H. No, no, el nitrógeno. Nis, no se puede repetir, ¿verdad? No se puede repetir. Por eso que tenemos que el sodio es NA, ¿no? Porque ya existía el nitrógeno. Entonces, se puso al sodio como NA. Entonces, no pueden existir dos elementos con la misma letra. Para diferenciarla, tenemos que poner, aunque sea, una segunda letra. Tenemos, por ejemplo, también en el caso del calcio. C, solamente C es el carbono, pero el calcio es CA, para poder diferenciar. Entonces, la segunda letra va con letra minúscula. Y la primera con letra mayúscula. Estos elementos se encuentran ordenados y clasificados en la tabla periódica. Ahora, lo segundo es los compuestos, que son sustancias, como su nombre mismo dice, compuesta. Estas sustancias son sustancias puras, constituidas por dos o más elementos, pero de átomos diferentes, que está formado por moléculas o redes iónicas, que van a presentar propiedades distintas y diferentes de las propiedades de los elementos que lo van a formar. Entonces, acá tenemos, miren, el agua, H2O, el cloruro de sodio, el gas propano, el que nosotros usamos todos los días en la cocina. C3H8, ese es su símbolo, tres átomos de carbono, ocho átomos de oxígeno. Ahora, los compuestos se van a representar por fórmulas y estas van a indicar cuántos átomos de cada tipo hay en una molécula o en un compuesto iónico. Por ejemplo, tenemos que el agua está formada, y nuevamente repetimos acá, por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El dióxido de carbono está formado por, su fórmula es CO2, que me indica que hay un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Bueno, ¿cómo se van a clasificar los compuestos? Estos compuestos se van a clasificar de acuerdo al número de átomos que tiene y también según la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, un compuesto que tiene dos átomos se dice que es diatómico y un compuesto que tiene tres átomos se dice que es triatómico y así sucesivamente. En el caso que tenga, según la cantidad de elementos que va a tener, puede ser binario si tiene solamente dos elementos, ternario si tiene tres elementos. Vamos a ver algunos ejemplos. El agua, H2O, es triatómico. ¿Por qué? Porque tiene tres átomos. Dos de hidrógeno más uno de oxígeno son tres átomos, por eso que es triatómico. Según el número de átomos, pero según la cantidad de elementos es binario porque solamente está formado por dos tipos de átomos, por hidrógeno y por oxígeno. En el caso del NH3, ¿alguien recuerda qué cosa era el NH3? ¿Recuerda? Hace poco le puse en el PPT. Es el amoníaco. Amoníaco. El amoníaco es un átomo de nitrógeno, un átomo, cuando no hay nada acá se supone que es uno, un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. En total tiene cuatro átomos, por lo tanto es tetraatómico, pero es binario porque tiene dos clases de átomos, que es el nitrógeno y es el hidrógeno. Entonces, según la cantidad de átomo, es tetraatómico y según la cantidad de elementos es binario. El H2SO4, ese elemento se llama ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ¿cuántos átomos tiene? Vamos a contar. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, ¿cuánto va? Tres. Más cuatro átomos de oxígeno, ¿cuánto sería? Siete. Siete. Como tiene siete átomos, es heptatómico, pero es ternario, ternario porque tiene tres clases de átomos, el hidrógeno, ese que es el azufre y O que es el oxígeno. Es ternario porque tiene tres clases de elementos, pero es heptatómico porque tiene siete átomos en total, ¿ya? Entonces, espero que hayan entendido. De acá ustedes pueden sacar su clase, de acá pueden sacar porque estamos haciendo las sustancias puras, ¿no? De acá pueden sacar la clase, la parte teórica, lo que ustedes van a anotar, ¿ya? Y sucede todo ese PDF, ¿no? Lo sacamos. Del PDF pueden sacar de acá o pueden sacar de acá, pero del PDF, ojo que hay hasta mezcla, mezcla no estamos haciendo. Entonces, ¿qué es un elemento? Lo pueden sacar del PDF o lo pueden sacar de acá, ¿ya? De cualquiera de los dos, lo que ustedes entiendan mejor, ¿ya, chicos? Porque ahora les voy a dar las preguntas, pero tienen que hacer este. Este de acá es importante que ustedes lo hagan. Esto de acá, ¿no? Sustancias puras, elementos y compuestos, ese mapita, ese esquema, porque ese es lo que estamos trabajando. ¿O sea que la primera parte no se copia? Si desea, no lo copias, porque lo mismo está acá, ¿ya? El otro es para que tú lo veas, lo entiendas con las gráficas, etcétera. Y también acá, es lo mismo prácticamente, ¿no? Un poquito ampliado de repente en esta parte. Vamos a ver, acá vamos a trabajar en clase. Voy a...